Desde que terminé el doctorado he hecho una derivada de mi tesis doctoral, de la investigación principal del doctorado y he estado particularmente trabajando dos temas. Uno es la historia de la recepción y adaptación del yoga en Chile, particularmente del hatha yoga. Y el segundo tema que he trabajado de manera paralela, que también hay una continuación de la tesis pero con mayor profundidad, es las prácticas religiosas y culturales de la comunidad india en Chile, especialmente en Santiago, de la diáspora india que vive en Chile desde la década del 80 en adelante. Así que en esos dos temas he estado trabajando desde que volví a Chile. Ahora, en el último tiempo, por la pandemia y por los cierres y las cuarentenas, etcétera, está en pausa las investigaciones, pero esos son los temas que he estado trabajando ahora último. La experiencia en todo sentido fue súper buena, porque yo había estado varias veces en la India antes y había vivido también, pero nunca en, bueno, en Delhi, que es una ciudad bastante grande en todo sentido, que tiene sus complejidades, pero también uno puede conocer como varias indias que están, que existen en Delhi. Entonces, para mí, de tener este contacto con la India fue súper enriquecedor en todo sentido. Y, bueno, la Universidad de Delhi es la mejor de la India. Entonces, el tener el contacto con profesores que yo había leído, que era mi bibliografía de mis cursos, etcétera, pero ahora tener el contacto directo fue súper rico en todo sentido, como decía. Y cuando nosotros tuvimos la entrevista, yo estaba, había estado siempre en Delhi viviendo, pero cuando se terminaron las clases como tal, así las clases del doctorado como tal, me fui a vivir con mi familia, que justo en ese minuto había nacido o nacía mi hija recién. Nos fuimos a vivir a un lugar cerca de lo Himalaya, mientras yo estaba haciendo la investigación, mientras estaba escribiendo. Y así que también fue bastante bueno. Y el doctorado en sí terminó bastante bien, con una investigación que estaba relacionada con la pregunta anterior, que era la historia de lo indio en Chile, ¿ya? Y cómo la India y las ideas indias y las creencias indias y cierta, lo que nosotros consideramos, llamamos hinduismo, había llegado a Chile y cómo había sido recepcionado a través de las distintas generaciones, primero por intelectuales, artistas, hasta llegar a algo que está hoy día totalmente masificado y aceptado por todos. En un minuto, no sé, yoga y meditación y la palabra ohm era casi que un pecado y un sacrilegio en todo sentido y hoy día todo el mundo practica o lo conoce. Entonces a mí me interesaba ver esa evolución y cómo había sido el viaje. Entonces es una historia cultural y una historia de las ideas que trata de cómo la India y todo lo que significa, ¿cierto? El imaginario de la India comenzó a llegar a la sociedad chilena hasta, bueno, hasta hoy día. La pandemia, como, o sea, lo estamos experimentando todos, ¿cierto? Y las cuarentenas y los confinamientos, a todos, a unos más, a unos menos, pero a todos nos han afectado, ¿cierto? Pero yo creo, esto es una opinión personal, lógicamente, que en el caso de la India o sociedades como la India, los confinamientos y los encierros parciales, totales, son más fuertes, se viven de una manera más profunda, porque ellos tienen una, como tú decías, tienen un sistema o una visión de mundo que es comunal. Las comunidades, las familias, los encuentros, la participación en las calles, el estar en la, en la, en los espacios públicos es sumamente importante para ellos y es parte de su cotidianidad. Entonces, al verlos restringidos, yo creo que a ese tipo de sociedades le ha pegado más fuerte, en comparación a lugares que donde uno es más individualista, donde uno está más encerrado en su propio, en su propia casa, donde los espacios públicos se viven menos. Entonces, esto, bueno, esto, conversando con amigos que yo tengo allá, con gente conocida que tengo allá, se les ha hecho mucho más largo que yo creo que lo que no se nos ha hecho a nosotros, a pesar de que las medidas, por lo menos las del 2020, las del año pasado, eran bastante similares, porque hay que recordar que Modi, el primer ministro de la India, declaró el cierre total de la India a principios de marzo, entonces, o a mediados de marzo, y duró varios meses, entonces, yo creo que para ellos todo fue, se vivió de una manera mayor, los festivales religiosos, las celebraciones familiares, los encuentros, entonces, tienen una vida mucho más festiva y mucho más más masiva que la nuestra. Entonces, pienso que los efectos sociales y por un tipo de vida que ellos tienen, han sido mucho más profundos. En la parte de estos eventos masivos, sí creo, por una cosa lógica, porque también pasa en Chile y pasa en todas partes, que han tenido, que han sido, tienen una gran responsabilidad, ¿cierto?, en esta segunda ola de la India. Ahora, yo intento, no sé, a veces también me pasa acá, y me pasa cuando leo cosas, no sé, de Europa, o de Argentina, o de Chile, o de la India, en este caso, siento que también hay que tener cuidado y hay que ser más cauteloso con las opiniones y con los juicios, porque, principalmente, hay que entender que la India tiene 1.400 millones de habitantes, ¿cierto?, que, como decía antes, están acostumbrados, la gran mayoría de ellos, viven afuera de sus casas, ¿verdad?, que las reuniones familiares, los festivales, todo lo que sea masivo y público, para ellos es muy importante. Entonces, Narendra Modi, ¿cierto?, a mediados del marzo del año pasado, ¿cierto?, del 2020, cuando declaró la cuarentena, y por varios meses se le llamaba el confinamiento más grande del mundo, se empezó recién a abrir en septiembre, agosto, ¿ya?, en un primer momento fue como apoyado, a pesar de que la cuarentena fue declarada con, no me acuerdo exactamente, pero casi que 500 casos en toda la India, y para una población de 1.400 millones, nada, ¿cierto?, entonces, declaró el confinamiento total, y ese confinamiento, con el tiempo, fue muy criticado por todos, ¿ya?, porque, bueno, tuvo efectos económicos que todavía no se ven totalmente, y que todavía tienen, ¿cierto?, y al mismo tiempo ese efecto económico principalmente lo pagaron los pobres. Entonces, encuentro muy difícil poder, bueno, conjugar todas las variables que acá, que el virus tiene, la variable de la salud, ¿cierto?, la variable de la economía, la variable de una psicología de los efectos mentales, entonces, siento que Modi, bueno, en este caso representado a Modi, pero, bueno, el gobierno, ¿cierto?, en general, no le quedó otra que empezar a abrirnos, y cuando empezó a abrir, eso significaba que todos estos festivales religiosos, que, bueno, desde Holi, la Cumbamela, el Durga Pulla de Primavera, ¿cierto?, donde van miles, de miles, de miles, e incluso de millones de personas, ¿cierto?, de toda la India a estos lugares de peregrinación, y que después vuelven a su hogar y que se recorren toda la India, ya sea en bus, en avión o en tren, obviamente que esparcieron el virus, ¿ya?, pero no sé muy bien qué se podría haber hecho, porque volverlo a prohibir, obviamente ya los indios estaban cansados, los indios también hay una cosa de que la fe es muy importante, entonces, para muchos de ellos, bañarse en el Ganges, que es lo que pasa en la Cumbamela, ¿cierto?, podría ser algo mayor a contagiarse con el virus o contagiar el virus, entonces, hay que entenderlo en el contexto de ellos, y no solamente visto desde una perspectiva media de arriba hacia abajo, como desde un punto de vista occidental, y bastante crítico. Ahora, pienso que esto no quiere decir que Modi no haya tenido ninguna responsabilidad, porque ellos, el gobierno tuvo ahí un aire triunfalista, ¿cierto?, a partir de octubre, noviembre, cuando los números estaban a la baja, y empezaban a bajar, y como que se veía que el virus había sido controlado, entonces, durante el verano nuestro, el invierno de ellos, diciembre, enero, el virus, los casos que habían eran muy pocos, más allá de que, bueno, por una cosa lógica, del contexto geográfico y de los recursos que tienen, el número de test, lógicamente, que es menor a la realidad, ¿cierto?, el número de test positivo, los casos positivos son menores a la realidad, pero salvando eso, se le dio ahí como una cosa, como que la India lo había superado, e incluso regalaron vacunas en esta diplomacia, bueno, del coronavirus, entonces, también se dio un aire como que ya lo peor había pasado, se empezó a abrir todo, por esta razón, pero también porque el encierro en la India produce una cosa mayor que en otros lados, una impresión mía en todo caso, y, pero, bueno, repito, podrían haber hecho más porque este aire triunfalista hizo que la gente se relajara más de lo necesario, porque hay que considerar que hay mucha gente que es analfabeta, hay mucha gente que no tiene acceso a internet, hay mucha gente que no tiene acceso a otros medios, por lo tanto, lo que dice el gobierno es como una verdad casi absoluta, entonces, si el gobierno, con esta figura casi santa, que es Modi, ¿cierto?, una suerte de divinidad, y que dice que no usa mascarilla, bueno, el resto de la gente no va a usar mascarilla, también, y además se permitieron las reuniones políticas, porque hubo elecciones ahora en marzo, abril, en cuatro estados, entonces, reuniones masivas en todo sentido, entonces, la gente salió a las calles, como después de un año o de varios meses medianamente encerrada, algunos por una cosa de esparcimiento, y otros, lógicamente, por razones económicas, pero, por ejemplo, la cumbamela, que se celebró en marzo, y partió en enero, pero que se baña, que en Jariduá, en el norte de Delhi, en otro estado, llegaron millones de personas a bañarse en el río, y después todas esas personas tienen que volver a su hogar, o sea, hay unos contagios masivos, pero, absolutamente. El gobierno, cuando sintió que como que lo peor ya había pasado, y que se podía volver a una suerte de normalidad, y empezaron a abrir todo, y a permitir varias cosas que el año pasado, el 2020, se habían prohibido, regaló vacuna, entregó vacuna, porque casi como que no las necesitaba, y según lo último que leí, que fue la semana pasada, no me acuerdo muy bien exactamente, llevaban igual casi 150 millones de personas, un poco más, 160, no me acuerdo el número exacto en este momento, de gente con una o las dos dosis, que, bueno, obviamente que va a una población de 1.400, es bastante poco, pero igual el esfuerzo es considerable, ¿cierto? Ahora, ellos tienen la meta todavía, no sé si la tendrán que modificar, tenían la esperanza de que aquí a junio, tuvieran a 300 millones de indios e indias, ¿cierto? con su vacuna, con las dos dosis puestas, ¿ya? Más allá de eso, si pueden o no pueden cumplir la meta, hoy día están cortos de materiales, ¿cierto? Están cortos de recursos, entonces han tenido que pedir que, bueno, que les liberen algunas patentes, y que puedan fabricar vacunas de manera más expedita, ¿cierto? Más rápida, pero aparte de todas esas cosas como media técnica, la India tiene todos los climas, tiene todas las religiones, es sumamente diversa en todo sentido, entonces los caminos no son tan buenos, entonces tienen toda una cosa media de logística, que a mí el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre, antes de que empezara el proceso de vacunación en la India, en otro lado me preguntaron esto, y yo encuentro bastante difícil, porque además estas vacunas tienen ciertos requisitos, ¿cierto? Tienen que cumplirse una temperatura determinada, etcétera, y hoy día en la India, la mayoría de la India está entrando a un verano, ¿cierto? Ya en mayo, mayo, junio, es un verano, entonces hay temperaturas en algunas partes sobre 45 grados, en casi toda la India es sobre 40, sobre 35 grados, entonces hay una cosa logística, que la encuentro bastante compleja de llevar, y más allá de que lógicamente que 150 o 160 millones de personas para la India no sea tanto, yo lo encuentro bastante admirable, porque cuando yo vi, leí sobre que la meta era 300 millones para junio, yo pensé que no lo veía nada, o sea, que jamás, y aunque no lo logren, ya que lleguen a 200, lo encuentro bastante significativo, pero tiene toda esta cosa, lo que tú decías antes, de caminos muy malos, hay distancias de 200 kilómetros que uno se puede demorar 6 horas, entonces, y hay lugares que están en zonas muy rurales, que no hay sistemas de salud, entonces, bueno, ahí están haciendo sus mejores esfuerzos, y además entra gente que tampoco se quiere vacunar, ya no por razones, no sé, gente como que cree en la conspiración, o en un complot, sino por razones religiosas, entonces, también tienen que combatir con varias cosas, con varias aristas, que alguna interna y otra externa, pero que hacen que todo sea más difícil.